Bueno, ahora nos vamos con el tercer problema de Ford, empezamos con la primera ruta, vemos que tenemos un flujo, o queremos lograr un flujo máximo de 14 más 10 es 24, más 8 es 32, es lo que queremos lograr al final, vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, vámonos primero por arriba, sería origen A, D y T, de origen A es 8, de A a D es 5 y de D a T son 3, tomamos el 3, se elimina el 3, nos quedan 2 y aquí nos quedan 5, dándonos un flujo en la primera ruta de 3. Entonces, vamos con la segunda, esta nos vamos a ir forzosamente, no, tendríamos que, aquí va a haber pérdidas ya que esta ruta es inexistente, la de E hacia la T, entonces vámonos por la de abajo, esta ruta ya está cortada, entonces nos vamos por la de abajo, tomando la del 14, sería origen C, F y T, 14, 10 y 4, tendríamos que tomar forzosamente la del 4, se elimina, quedan 6 y aquí quedan 10. Entonces, ya no queda absolutamente ninguna ruta, ya no hay forma de que lleguemos a T y nos queda un flujo máximo de 7, cuando el esperado era 32.